Ami Roloff celebrará un año de matrimonio con Chris Marek en Wonderful Amazing Trip en Italia. La estrella de Little People Big World, Ami Roloff, compartió una serie de fotos de su viaje a Italia con amigos antes de unirse a su esposo para celebrar el hito. Ami Roloff y Chris Marek están celebrando un año de matrimonio. La estrella de Little People Big World de 57 años, que se casó con Marek, de 60, el 28 de agosto de 2021. Compartió en Instagram que está en medio de unas vacaciones de varias partes en Italia, primero viajando con sus amigos y luego conocerla, marido para conmemorar su aniversario. Un viaje a Italia, en el área de la Toscana, Cortona, con estas maravillosas damas, mientras nuestros esposos están en el área de Chianti. Escribió junto a una galería de fotos de la primera parte de su viaje. Cortona es hermosa. Me encantó. Ahora nos vamos hoy para encontrarnos con los muchachos, y pasar el rato en una villa por unos días, y luego Chris y yo nos vamos a Florencia por unos días antes de regresar a casa. Continuó, un viaje maravilloso e increíble para celebrar nuestro primer año de matrimonio. Italia, espero volver algún día. Pero nuestro viaje aún no ha terminado. Roloff y Marek se conocieron por primera vez en una fiesta en la piscina en 2016 y se comprometieron tres años después, en septiembre de 2019. Amy estuvo casada anteriormente con su coprotagonista de TLC, Matt Roloff, pero la pareja se divorció en 2015. Comparten cuatro hijos, los gemelos Saki y Jeremy, de 32 años, Molly, de 28, y Jacob, de 25. Matt ha estado saliendo con su novia Karin Chandler. Desde 2017. En agosto pasado, Amy y Marek se casaron en Roloff Farms, un lugar propiedad exclusiva de Matt. La pareja pasó su luna de Mien en Maui, y Hawái. En ese momento, Amy compartió en su historia de Instagram que la pasaron muy, muy bien. El día de nuestra boda es un día especial, pero nuestro matrimonio es toda una vida juntos, dijo Amy a People en noviembre pasado sobre su boda. Tendré el resto de mi vida con Chris y eso me hace sonreír. Amy también brindó información sobre la vida después de su boda, y compartió que la vida de casada va muy bien. Chris y yo nos conocemos desde hace cinco años, y hemos estado comprometidos por poco más de dos años, agregó. Creo que solidificó todo cuando nos casamos y dijo, sí, acepto. Simplemente unió todo y reafirmó lo que ya esperábamos y sabíamos. Y aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.